Bueno, esta canción se llama Aprendo de Cercanías y lleva un ritmito así. Así que a tocar los huevos, ¡vamos por ahí! ¡Vamos! ¡Vámonos allá! ¡Atenso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atenso! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, las demás... ¡Vamos, así que veis! ¡Ole ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Como que hay alguna parte, como �illa hago Kenai. No sentimiento, difficulty viene. Y lo que deseo en el Vostra, qué delirio en el Vostra. Pero parece que nada me haya mandado, pero la vida sigue cambiando hacia algún lugar. Te mando a ella por una vez, que solo me pasa con las cosas que hay que tomar. Te mando a ella por una vez, que solo me pasa con las cosas que hay que tomar. Te mando a ella por una vez, que solo me pasa con las cosas que hay que tomar. Te mando a ella por una vez, que solo me pasa con las cosas que hay que tomar. Te mando a ella por una vez, que solo me pasa con las cosas que hay que tomar. Te mando a ella por una vez, que solo me pasa con las cosas que hay que tomar. Te mando a ella por una vez, que solo me pasa con las cosas que hay que tomar. Y lo que tienes también, me dejes de la vida, la boca suena, la boca suena, la boca suena. El amor es un gran eterno y no te compararé en todas las personas, pero no te vas a vivir. La vida solo se linda, hay que dejarse llevar, la vida conmigo, la vida conmigo. El amor es un gran eterno y no te compararé en todas las personas, pero no te vas a vivir. La vida solo se linda, hay que dejarse llevar, la vida conmigo. ¡Gracias! ¡Al menos no son tomates!